Hey tu. Antes de empezar a ver este video, quiero decirte que me des tu apoyo en un par de cosas. Una de las primeras cosas, es que te suscribas y actives la campanita de notificaciones del canal, así nunca te perderás ningún limited como el vestido de Carly Eclos que cuesta 100.000 Robux. La siguiente y como última cosa, es que comentes cualquier cosa en los videos, y así me apoyarás bastante. Recuerda que a los 50.000 suscriptores, estaré regalando algo especial. ¡Suscríbete al canal! El de 20 que están esparcidas por todo el mapa. Sí, parece que esto va a ser como los clásicos juegos estos de eventos, los cuales son buscar 20 o 86, dateme right moment, literalmente sobre estas cosas y que se hacen posible. Y bueno, la respuesta no, porque están bastante fáciles encontrarlo. Yo me demoré 10 minutos, así que no está tan difícil como otros eventos. En este caso aquí les voy a dejar una cámara rápida para que puedan tener, ¿cómo se llama? Bueno, para que puedan tener lo que sería el tema de las ubicaciones exactas. Si tienen dudas o no les aparece o necesitan mucha más ayuda con el tema, porque sé que el juego es muy lagueado, y si no les corre pueden ir a mi grupo de Discord. Si estoy desocupado los voy a ayudar, ¿ok? Las personas que quieren que los ayude pueden ir a mi grupo de Discord en el canal de ayuda de evento. Ahí estará toda la ayuda, usualmente me taggean, dicen Kuto, ayúdame y pues yo te ayudo ahí mismo. En este caso, como menciono específicamente, bueno, lo único que tendremos que hacer aquí sería buscar un total de estas 20 de aquí. Y aquí les voy a dejar la cámara rápida para que ustedes, bueno, puedan conseguir lo que sería el tema del accesorio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, ya después de 50 siglos de estar intentando saltar esta cosa de aquí que es imposible, acabamos de conseguir las alas y así tendremos justamente estas alas totalmente gratis. Pero bueno, gente, yo escribí por aquí y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.